Una docena de participantes de cinco países nadó este 5 de mayo unos 10 kilómetros de Estados Unidos a México para despertar conciencia sobre las personas que pierden la vida al cruzar las fronteras. El equipo de nadadores panamericanos Colibri entró a las aguas frías este viernes en Imperial Beach, California para llegar unas tres horas más tarde a playas de Tijuana en Baja California. Todo esto con un sentido y una causa, que es apoyar al Centro Colibri, que atiende para los derechos humanos de los migrantes. El equipo habló con autoridades de los dos países para avisar que cruzaría la frontera marítima. Pasaron a unos 500 metros al oeste de donde la barda metálica divisoria ingresa al Pacífico. De lo que se trata es de concientizar y de recaudar fondos para ayudar a las familias de aquellos que han sido víctimas al tratar de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Con información e imágenes de Manuel Ocaño, corresponsal, Notimex.